Miren, la fuerza del pueblo hizo una rueda de prensa por algo que tiene ahí donde comienza, ¿verdad? La rueda de prensa que hizo la fuerza del pueblo, que la encabezó Daniel Toribio, en esa rueda de prensa ellos hacen un análisis del discurso de Luis Abinader y dicen desde la fuerza del pueblo que lo que hizo Abinader fue una pieza de ficción que no fue un discurso de la realidad de República Dominicana. Vamos a ver lo que dice esta comisión de la fuerza del pueblo encabezada por Daniel Toribio. Después de un análisis exhaustivo del discurso del presidente Luis Abinader pronunciado hoy 20 de febrero de 2024, la fuerza del pueblo considera que fue una pieza de ficción desconectada a la pesadilla que vive la mayoría de los pueblos dominicanos en un acto de desigualización de la realidad y un desafío a la inteligencia de la elección. A pesar de que el presidente resalta un crecimiento económico sostenido, los casos reflejan una disminución progresiva del rebote estadístico del 12.1 del 2021, seguido de un 4% que el del 2021 vendió y descendiendo apenas un 2.4% que el año pasado. Esta última cifra del 2004, del año pasado del 2.4, que el presidente no mencionó, parece que ha regozado, solo se ha producido en periodos de grandes crisis. Y nos posiciona como país por debajo del perdimiento de todos los países de Centroamérica, una región en la que históricamente compartíamos liderazgo económico con patamar. El presidente mencionó un aumento de las reservas norte-internacionales, sin reconocer que esto es un resultado directo del incremento del endeudamiento externo, que ha superado los 26.000 millones de dólares en los últimos tres años, marcando al actual gobierno como el que más se ha endeudado desde la fundación de la República. El presidente no quiso vender su lucha contra la corrupción, lo que tal vez no haber explicado, la falta de acción de cargo posterior a las más de 50 auditorías realizadas por la Contraordia General de la República, con libertad y tal, y a los más de 20 funcionarios desintuidos, las cuales no han derivado el sometimiento judicial significativo. El gobierno habla de disciplina fiscal, pero eso no explica la solicitud de préstamo por 25.000 millones a la banca privada que hizo en junio del año pasado, destinado a ser pagado por futuras administraciones para financiar el gobierno. El depilón fiscal se manifiesta en que solo en los primeros 50 días de este año el gasto corriente ha superado en 102 veces los ingresos recibidos en el mismo periodo, evidenciando una gestión fiscal insostenible y un curso irracional de los recursos. El presidente habló también de la planificación del apoyo social y la discusión de bonos. Pero hacer esto, el periodo cercano a eventos electorales sugiere una estrategia de actuación electoral más que un plan de asistencia social no ha tenido. No se implica que a cuatro meses de finalizar el año escolar se estén incontorgados 11 escolares, como tampoco el hecho de que el modo de Navidad se tendiera tan justo coincidiendo con el ciclo electoral. A pesar de las anunaciones de la reducción de la pobreza monetaria, la realidad muestra que una gran parte de la población aún enfrenta dificultades significativas para cumplir sus necesidades básicas, incluyendo la alimentación. El ingreso de los dominicanos no le da ni para cubrir el 70% de la canasta básica paulial y producto de eso se endeudan para comer o tienen que sacarse una o dos comidas. El presidente nos dijo que el salario mínimo en la República la unidad debe ser como la América Latina. Y según Bloomberg, somos el tercer país con los salarios más pagos, somos por encima de la Argentina y Venezuela. La crisis enfrentada por el sector agropecuario denotan un desconocimiento de esa realidad por parte del presidente de la República. El sector porcicultor está quemado y los ganaderos y agricultores están desesperados con una política irracional de importaciones. El presidente habló de los planes, no de lo hacerlo. El pueblo ha tenido que soportar un aumento del 100% del precio del parámetro. La ausencia de la base significativa en proyectos de infraestructura es notable. Especialmente en obras prometidas por más de cuatro veces como las circunstancias de Baní, Navarrete, San Francisco, el Marco Isco, San Francisco, la carretera Baradón de Riquillo y el aeropuerto de Bernal, la Universidad Autónoma del Santo Domingo y el Santo Domingo Veste, la entrada a Samaná, la entrada a la Romana en los homicidales de San Vicente de Paúl y Rafael Cusa de San Pedro de la Comisión. El presidente tiene cuatro años de resultado para la posesión, repitiendo que no ha sido la autonquista de Lámbara y todavía no la miente en el mercado. no ha hablado del cívico un par de cuatro años, del barrio Montenaga, de las entradas de Samaná y la Romana y de muchas obras que en esto que salió en medio no se han hecho que nada no están a mí. Lo que no nos sorprende es que el presidente haya dedicado muy poco tiempo a referirse a sus tres grandes proyectos. la presa de Montenagrantes, el duro Fontevicio Inteligente y el puerto de Cabo Corte. Tres monumentos a la iniciativa. Inaguró Montenagrantes y un tarde más después la presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica, que son los que están financiando ahora, señaló, que esa obra no se termina ni para el 2017. Inaguró Cabo Rojo. Sucede que una semana después de haber llegado un crucero, el agua se llevó una conexión entre la tierra y la obra realizada y la empresa constructora lo que argumentó que eso se hizo de manera posicional y que no conocían esas paredes que se llevaban. En cuanto al muro inteligente, el presidente inauguró 2.7 kilómetros de los 164 kilómetros que dijo que construirían. Es decir, faltan 61 en la nación. Y lo que es peor, que lo que se ha hecho no es 10 puro, 10 del género. Y con un alicate puede portarse la versa colocada aquí. Esta administración había prometido 2.000 megawatts de generación térmica y sucede que hasta la fecha en los tres años y medio solo se han instalado 768 y el año pasado nos instaló un solo megatts de generación térmica apareciendo en todos los apagones y la mala calidad de los servicios. El presidente quiso presentar cifras sobre la ciudadana y la verdad que esto no se espalda. En los barrios los niveles de criminalidad han aumentado a nivel de ese trastoprero. Hoy en día los padres nos han costado preocupados si nuestros hijos están en la calle y si van a telefonar o no de las casas. El primer de encendida es un gran tan grande que se supone haber sido el gurú de la defensa ciudadana. No se le renovó el contrato lo cual indica el fracaso total de este proyecto. En materia de educación el presidente celebra con una gran hazaña que está llenado del último lugar en la prueba física colocando donde el número que se inmueve de los 21 países somos por encima de Campoya y 4 países. de esta hazaña no está formado. Por el contrario nos suele saber que el 62% de los niños a 10 años de edad no comprenden lo que leen. El presidente debe saber que actualmente lo que prevalece de educación es una crisis de enseñanza y de aprendizaje. Al final la fuerza del pueblo quiere dejar claro que para nosotros este es un discurso que se caracteriza en tres partes importantes una pieza de fisión una personalización de los datos y un desafío al entendimiento de los datos. Gracias. Bien, esa ha sido la... Bueno, ahí está una pieza de fisión y la fuerza del pueblo está señalándole de todo y algo más a este discurso del presidente de la república. Siempre es así, señores. Se pronuncia un discurso, el que lo pronuncia lo defiende y la oposición lo critica. Seguimos con más. ¡Gracias!